... Relájate, Manny. Los cirujanos han hecho un gran trabajo contigo. Podrás quitarte las vendas en un par de semanas. ¡Basta! ¡Basta! ¡No lo vais a pagar todos! ¡Todos sabréis quién es Marty Ransom! ¿Qué ocurre? ¿Va todo bien? ¡Claro, todo va bien! ¡Ya me he vengado de todos! ¡Estoy muerto! ¡Gracias!